¡Hey! ¡Vídeo aquí! ¡Shh! ¿Qué están hablando? ¡Jijí! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Ja, ja, ja! Bueno, como iba diciendo ¡Hey, vídeo aquí! Hola, depredadores, ¿qué tal estáis? Espero que bien. Aquí os traigo un nuevo capítulo de ¡Ay, Jawscaos! Jawscaos 3 Que nos hemos pegado un caustión Que, ¿pa' qué? Tenía yo para... Voy a liberar esta... Voy a liberar esta ciudad por afición. Simplemente por el gusto. En vez de seguir la misión, voy a liberarla. ¿Qué os parece? ¿Bien? Si no, lo voy a hacer igual. Así que... Vamos a continuar con Con este jueguecito llamado Jawscaos 3 Hacia allá. Vale. Y... Si recordáis, habíamos... Tenido un pequeño escarmiento Por parte del hijo puta de Di Ravelo Que se había tomado una venganza Muy personal Contra nosotros Destruyendo Una ciudad entera prácticamente Y nosotros, pues claro ¿Qué íbamos a hacer? ¡Fuera! ¡Fuera! ¡A ver ya! ¡Hostias! ¡Cómo es esta! ¡Hasta luego! Bien, así que Para liberar una de estas Ya sabéis que es básicamente Reventar los altavoces Y lo que nos marque arriba a la izquierda Creo que eso es una comisaría Sí, señor Sí, 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 sí ¡Toma! ¡Hostia, terrible! ¡Soy gilipollas! ¡Ah, un cartel! Vale, hay una pancarta ¿Qué es esa? No, esa no es ¡Coño! ¡Sal de ahí! ¡Rico! ¡No me toquen los huevos! ¿Vale? ¡Comete esa! ¡Yuhu! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Refuerzos no! ¡Uh! Menos mal ¡Jo, jo! ¡Oh, sí, nene! Eso ha estado bien ¡Coño! ¿Dónde estás? ¡Hijo de puta! ¡Mierda! No nos hemos podido librar de ese ¡Oh, qué cabrón! Bueno, da igual Vamos a por la pancarta Que no sé dónde estará Bueno, ya oís la radio Nos van a profanar ¡El cucu! ¡Hombre! ¡Del ravelo! ¡Se te va a caer el pelo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Su puta madre! ¿Hay más? ¡Hay dos! Pues ¿dónde está la otra? ¡Ah! ¿Dónde está la otra pancarta? Aquí la central ¡Ah, mírala! ¡Uop! Vale ¡Jeje! Soy bueno, ¿o qué no? ¡Aquí! ¡A tomar por culo pancarta! ¡Uuuh! ¡Tomar por culo! ¡Vámonos! Ahora, a por la camisaría ¡Uah! Hmm, vamos desde arriba, ¿vale? Sí, de arriba abajo es mucho mejor, Rico Eso lo tengo más claro que el agua Eso es un... Ah, eso es un civil de mierda, el pobrecito ¡Ja, ja! Hombre, me va un poco ralentizado Pero usando el trucador este De los cojones de... ¿Esos son explosivos? ¡Oh, oh, oh! ¡Como peta! ¡Ja, ja, ja! ¡Toma, hijo puta! ¡Ja, ja! ¡Ah, eso ha sido molona! No me digáis que no ¡Ha sido guapísima! ¡Ja, ja! ¡Adelante! ¡Uuh! ¡Cuánto hijo puta ha suelto! ¿Ya? ¡Hola! ¿Pero de dónde salís, cabrones? Toma esto, que estoy recargando No me molestes Ahí estás Hmm... Recarga, rec... ¿La cojo o no? ¡Je, je, je, je! ¡Uah! ¡Hijos de puta! ¡Morid! ¡Hijos de puta! ¡Sufrid! ¡Ya! ¡Joder! Es menos precisa Que una polla de 20 centímetros de perímetro ¡Qué cojones! ¡Ja! ¡Vámonos! ¡Vámonos, átomos! ¿Hay otra puerta que abrir? ¿No, verdad? Es simplemente Mantener y matar Mantener y matar Voy a entrar en ese edificio Porque me mosquea ¡Hala! ¡Anda! ¡No puedo entrar yo! ¡Qué jabrones! ¡Ah! ¡No jodas! ¿Este qué es? ¿Este qué es? ¿Este enemigo? ¿Qué haces? ¿Este ha escondido, maricón? ¡Cobarde! ¡Ah! ¿Ya está? Causa devastación ¿Más rebeldes o qué? Aquí falta algo Pero no sé el qué ¡Au! ¡Pincha! ¡Me he roto el traje! Avisad a los rebeldes Eso ya está ¿No? Vaya Me has dejado un poco Con el culo cuadrado Muchacho Después de hacer esto ¿Qué tengo que hacer más? Nada Por aquí no ¿Hay alguien por aquí escondido o qué? ¡Uy! No te ralentices tanto ¡Chacho! ¿Quedará algún militar por ahí suelto o qué? ¿Eh? ¿Tronco? No, no lo entiendo ¡Joder! A ver ¿Quién cojones? ¡Hostias! ¿En serio? ¡Uh! ¿Quién es? ¡Hostias! ¡Eh! ¡Hola, guapo! Ven aquí, ven ¡Madre! ¡Oh! ¡Joputa! ¡Ja, ja! ¡Cuélate! ¡Ah, sí! ¡Ah, pues ya está! ¡Ah, la bandera! Vale No pasa nada Pero antes ¡Jejeje! ¡Hijo de puta! Había gente Había gente ahí arriba Pero si no los he visto ¿Dónde está la bandera? ¿Dónde está la bandera? ¿Dónde está la bandera? La he visto yo antes, de hecho De hecho, me he estrellado antes con un edificio El edificio que tenía la bandera Estoy casi seguro de ello, la verdad En otra dirección Posiblemente Vamos a ver ¡Gira! ¡Gira! Ya por ahí estás ¡Yuh! ¡Hasta luego! ¡Cabrones! ¡Fuera! ¡Uh! ¡Actívalo! ¡Adiós! ¡Cirramelo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vapedos! Me cago en su puta madre A un vapedos Y mira que he puesto esto a tope ¡Joder! En fin Espero que más o menos ¡Bien! Ya tengo un garaje Vuelve Egil Egil Vamos a hacer también Este pequeño Submisión Tal vez Que es ¿Veis esas rayitas que hay debajo? Justo en el medio del hub Hub? 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 En medio de la pantalla Hay unas rayitas Y esas rayitas Están conduciéndonos a algo No, no, no Por ahí no Por ahí me estoy alejando Vale Me he acercado Eso es bueno Si es que estos jóvenes de hoy en día Me estoy acercando Uy, ni más ¡Olé! Madre mía Cómo se emociona esta mujer Vale Está casi a tope la cobertura Quiere decir que estoy cerca de Uy, va ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia! Ha reventado el helicóptero Pues Algo no estoy viendo Desde luego ¡Eh! Está por aquí cerca Eso lo tengo claro ¿Será algo de ahí? ¡Anda! Conforme me acerco aquí A ver ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! Está aquí Está aquí Está aquí Cinta de irrabelo Esto vi una En la anterior ciudad Que liberé Pero no la cogí Porque la vi fuera de cámara Así que Vamos a ver Qué nos cuenta Dírabelo Día uno El evaluador psiquiátrico No entendió La importancia De certificar Mi buena salud Bueno Le expliqué Que no carezco De responsabilidad moral Sino que Simplemente No estoy de acuerdo Con su moralidad O mejor dicho Con su mortalidad Comienza a reivindicar Liberar Dos mil Vale, vale Ok Vamos a liberar ¿Os habéis enterado? Los 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 desvarios De un megalómano Que se le suele decir ¿No? Venga Pues vamos a liberar Otra de las provincias ¿Dónde estás? Para allí Pues nada Volador Oh yeah Mierda Mal hecho Ahora Venga Planea Yuhuu Oh si nene Oh de puta madre He pillado una corriente La ardilla voladora Que decía por ahí Viti Hey Viti Un saludo Viti Viticio Que me he acordado de ti No te quejes Hostia puta Así que parece Una ardilla voladora gigante Solo me falta Cantar Cancioncitas Típicas Con voz de pito Dale a tu cuerpo Alegría Macarena Dale a tu cuerpo Para darle alegre Que se apena Dale a tu cuerpo Alegría Macarena Macarena Jeje Siroco norte Bueno Me estoy quedando Sin chicha Vamos a coger Un poco de cuerda Aquí Aquí Oh shit Oh shit Fuck Nigga No puedo eliminarlo O algo C Ja ja Que bueno Wow Wow Hola Guapos Bésame Bésame Mucho Te voy a reventar Todo lo que pueda Y más Ese no llegó No pasa nada Con esto si que llegó ¿Has visto? Que me profanan Por detrás Hijo de putas ¿Qué haces ahí Cabrón? Cabronazos Desgraciados ¿Dónde están las armas? Oh Yo necesito recargar Uh Nene ¿Qué hago? Navales Oh Oh shit Venga Saluda a tu puta madre Ja 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 ¿Ya está? Vaya mierda Bueno Vámonos volando ¿Vale? Espera a ver Localizada al rebelde de inmediato No dejéis que escape Me piro Ja ja Mira que bien Tirravelo Sonríe Uh Te vas a comer Perdón 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 Lo siento No era mi intención Oh shit Me gustan los fuegos artificiales ¿Qué más hay por ahí? ¿Qué más hay por ahí? Una estatua Bueno Si se puede romper todo Con lanzagranadas Eso que ganamos ¿Sabéis? Una pierna Hijo de puta ¿Qué piernas más duras tienes? ¿No? Venga Hasta luego Casa de qué Uh Madre Oh Volve Iniciando protocolo de búsqueda Encontrada el objetivo Cuanto antes Venga Recógete ¡Bum! ¡Uh! Se convierte en chocape Ja 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 ¿Qué más tenemos por ahí? Tenemos otro cartel Suele tener un cartel La entrada y otra la salida Básicamente Así que Ja ja Oh yeah ¿Sabes que eso sería ponérmelo muy fácil? No te preocupes Pollo el terrestre No es rival para mí Ja 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 Hemos perdido el contacto visual Dispersaos y buscad Uuuup Vale Permiso Ja Con permiso ¿Me dejas pasar? Venga Que tengas un buen día Ja 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 Dios Que ostia me he metido ¡Ah! ¡Que reviento! ¡Sacorro! Ja 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 ¡Oh dios! ¡La puta! ¡Uh! ¡Madre mía! De la que me he librado Por los pedos del culo Muchacho ¡Hombre! ¡Atar por culo cartel! ¡Adiós! ¡Basura! Siempre tiene que ser lo último la bandera Parece que sí Me falta un depósito de gasolina El objetivo anda suelto Restablece del contacto visual ¿Esto está reventado del todo? No No estaba reventado del todo Vale Uuuup Vale ¡Hop! ¡Dios! Ja ja A ver Esto lo podemos enganchar Con... Un coche ¡Claro que sí! ¿Y esto qué hace? Pues atrae el coche Hasta el puto depósito de gasolina Porque está como una puta ¿De qué me estás contando, tío? ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Qué locura! ¡La puta, tío! ¿En serio? ¡Mira! Mira, mira, mira Yo quiero verlo reventar, co ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira, mira, mira! ¡Bum! ¡Bah! Ja 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 Eh... ¿Qué haces de la estación? Avisar a dos... Hay dos entradas para rebeldes Bien No, no, no Mal, chico Muy mal No ha sido un buen chico, tú No, no, no Eh... Avisar a los rebeldes ¿Pero por dónde, tío? No lo veo nada, claro ¡Ay, Dios! ¡Me han tirado un bazocazo! ¿Qué dices? ¡Están locos! ¡Joder! Rico, por tu puta madre Cúbrete, ¿vale? ¿No balas o qué? ¡Ah! ¡Joder, tío! Esto, esto, esto es una puta masacre Anda que no mola ¡Ay, Dios mío! ¡Qué rico! ¡Tú, fuera! ¡Bum! Se ha tropezado ¿Qué te has tropezado, tío? Se ha tropezado solo y se ha matado Increíble, pero cierto ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué gilipollas que son algunos! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Qué ralentizado se va! Digo, se ve Me jode Pero bueno, más o menos es jugable Es como si estuviera jugando un poco a cámara lenta Y ahora abriremos la puerta Y luego tenemos que izar la bandera Pero... Está ahí otra de las... Las mierdas de esas ¡Vop! Y... ¡Yepale! ¡Hecho! ¡Adiós! ¡Hostia, qué pedazo de helicóptero! ¡No! ¡Ha reventado! ¡Joder! Yo lo quería capturar ¿Por qué? ¡Mierda! venga, que ya casi lo tenemos viva revolución ándale ah no, que esto no es mexicano joder, esa cosa gigantesca de ahí me da mucho miedo, sabéis hostia, fuegos artificiales ¿qué los lanzan desde el mar? ah sí, porque sí y punto, ¿no? flipo a ver jajaja hasta no por culo hostia, ¿en qué va? me cao en tu padre quita el que va y plas eso mola bien otra cosa que tenemos capturada, ¿necesitamos desbloquear provincias o tienen que ser construcciones? a ver ¿qué nos dice? libera dos provincias más en insula fonte pues nada, solo nos queda una más vamos para allá y colocamos el marcador liberaremos y avanzaremos un poco en la misión, a ver si nos da la hora de las tortas jajaja que bonito pues yo quería que era Dima pero no, resulta que es la gachi esta de la radio fíjate tú, que tolontería si yo le doy a esa roca en teoría debería de impulsarme sin estrellarme en teoría vamos a ponerlo en prueba ¿vale? pongámoslo en práctica oh 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 cielo santo oh oye, ya que estoy aquí ¿por qué no? ¿por qué no? ¿sabes? ¿sabes lo que os digo, no? ¿por qué no? a ver si podemos agárrate a ver si podemos hacerlo desde aquí como quien no quiere la cosa ¿sabéis? a ver esto por un lado y esto por el otro jajajaja oh shit bueno me vale jajaja 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 mira, mira, mira ese mira ese tú quédate ahí, eh cabrón tira jajaja 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 jaja, eso tiene que reventar no mola si no, que gracia tiene, coño uah uuuh uuh uuh uuuh uuh vamos, vamos explota, explota, explota iiii peta, caoño no peta vaya mierda jajaja van a tirar ellos mismos la torre como se descuiden jajaja a ver si puedo tirarles una granada uuuh eso sí que ha molado Que bueno Y aquí colgadico Desde la seguridad Me encanta Hostias Pues me lo he cargado Que bueno Hostias Tengo que probarlo What the fuck is that Ay la puta Una bola de fuego viviente ¿Qué es esto? Hostia, esto tengo que Tengo que conseguirlo, joder, que es que no A ver, ven pa' aquí Ven ahí, ¿vale? Venga, ahí, perfecto Yo me engancho Mierda Hostia, que me snuco ¿Estáis bien, colegas? ¿Sí? Vale, perdonad Ha sido un pequeño fallo, ¿eh? No me lo tengáis en cuenta ¿Qué? Ah, bueno, vale Tranquilo Y ahora sí que puedo A ver Vuela Pues no No vuela Yo me iría Yo me iría de ahí Yo Yo Os lo dije Os lo dije Os lo dije No me hacéis caso Os lo dije Ay, qué tonticos que sois Madre mía Bueno Ah, sí Si yo iba para aquí En fin ¿Dónde está? Ahí, ok Bueno Vamos para allá No puedo Pues nada Oye Tendremos que hacerlo desde el aire Vamos a jugar un ratito No, ¿en serio? Jo, qué caca Pues vaya No mola Ahí está Ahí, 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 ahí Ya no podemos mover Hostias Me ha cargado a alguien Pobrecito Mentira Me da igual A ver Que lo vuelvo a intentar Repetimos Tú Por un lado Y tú Por otro Ese no peta No me jodas Qué triste, coño Tú, cabrón Tú te vas a ir Volando con eso Disfruta del viaje, amigo Y... ¿Petas? No petas Venga Saludos a... Vuestra puta madre es del infierno Tú te vas a quedar ahí colgando Porque me apetece ¡Ah, mierda! ¡Ja, ja! ¡Uh! De hecho Vamos a hacerlo así ¡Espartaco! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! Ya estamos ¿Qué refuerzos? Maricones Son unos mariquitas No valéis nada ¿Eh? ¿Por qué me he pegado Una hostia semejante? Abre Abre Vamos para el otro lado ¡Soltado! Pero me cago en tu padre, rico Me cago en tu puta madre Joder, rico ¡Hala! Acceso Acceso concedido Joder, en serio, tío En serio acabas de hacer Semejante gilipollet ¡Ay! ¡Jajajaj! Rico A veces eres muy tonto Que lo sepas En fin ¿Para qué? Me parece la pena ¡Uuuh! Les ha molado Un huevo Vale Oh, tío Cartel fuera Vamos Un cartel menos Voy a hacer lanzarme hacia arriba ¿Estatua de Irravelo? Espérate Que vas a jugar con el cartelico, ¿vale? Coño Me cago en tu padre Que rico Me estresas A ver Esto Con esto Evidentemente Fuera Y esto Ataba por culo Venga Cae, hijo puta Cae Jodo Anda que no tiene durados pies Ay, mamá Cabrón Ay Ya tendrías que caer por tu propio peso Cabrón Venga Vamos Vamos Joder Ahora sí, ¿no? Yo que quería hacerlo a lo guay Pero no hay manera, ¿eh? No mola nada A ver, para atrás Eso Me cago en tu puta pierna Hijo de puta Hijo de puta Ya Cae Revienta Lo que me quedo sin balas, ¿sabéis? Joder Soy un poco tonto La próxima vez pruebo A ver si por un casual Mira, un atalaya Voy a sincronizar Espera, no Que esto no es Assassin's Creed ¿Qué más tenemos? Otro cartel Y otro altavoz Ah, mira Ahí está el altavoz No Temer Contigo Nada Estando yo aquí Nada que temer El cartel ¿Dónde está el cartel? ¿Qué falta? Falta otro altavoz incluso Madre, el amor hermoso, tío Flipo Ahí veo el cartel Arriba Cabronazo Mira, de hecho A ver si podemos liarla Mástil Cartel Y si lo duplico ¿Tendrá el doble de fuerza o no? Va, solo ha roto el cartel A ver un momento Quiero intentarlo Hostia, estoy al lado de otra de las grabaciones Eso mola Y... Venga No En serio Va, que putre cabrones ¿Dónde está la grabación? Ahí está la grabación Vamos a escucharla Antes de hacer la bandera ¿Vale? Venga Día 6 Ah, bien He aprovechado las tendencias alcohólicas del sargento instructor Para conseguir entrar en el programa de entrenamiento de oficiales Cuando anunciaron que me aceptaban Declaré humildemente que no los abandonaría por mi propia gloria Ahora debo completar el entrenamiento militar y el de oficiales Arreglado Pues nada Han sido 3 capturas Que necesitaba para completar la misión O sea, para acceder a la misión siguiente Y bueno, oye Pues ha sido entretenido A lo tonto 4 de 6 asentamientos Pues me quedan 2 asentamientos Igual me los libero Y luego continúo la misión ¿O qué? Los libero fuera de cámara Vale, voy a hacer una cosa Voy a liberar los asentamientos fuera de cámara Y aunque esta serie no es muy vista Espero que me digáis si queréis que haga liberaciones Y me centre más en misiones Es decir Si en el futuro veo que una misión me requiere liberar zonas Si las libero fuera de cámara O preferís verlas ¡Perdón! Espero vuestras respuestas, depredadores Si os ha gustado, pues ya sabéis Like Si no os ha gustado, dislike Y... Uy Ah, sí, ¿verdad? El bueno, sí, buenísimo Su puta madre En fin, lo dicho Si os gusta bien Si no, mala suerte Y... ¿Qué coño? Que nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao, depredadores! ¡Papéda! ¡Chao, depredadores! ¡Papéda! ¡Chao, apéda!